Sé que no, que no podré borrar Un hombre de mi mente, aunque yo lo intente Sé que soy, unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir Ya me armé de valor y estoy hasta la ecopete Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tienes que ser a cambio si no quieres verte ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna Y que no estás en mi cama ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna Un día caminando me encontré en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada A Magdalena sentada bajo la noche, a nadie tenía cerca Risa lo que en el escote, risa de leyenda Magdalena me hablaba, no se controlaba diciéndome así Nadie antes de ti, nadie después de mí Y en su boca me puse a mí Dame un beso que duela, me grita Magdalena Dame un beso que sueña y me derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho mientras baila en tus caderas Y mira esa estrella que no volverá Dame un beso que duela, me grita Magdalena Dame un beso que sueña y me derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho mientras baila en tus caderas Y mira esa estrella que no volverá Un día caminando me encontré a Magdalena Sentada bajo la noche, a nadie tenía cerca Risa lo que en el escote, risa de leyenda Magdalena me hablaba, no se controlaba, diciéndome así Nadie antes de ti, nadie después de mí Y en su boca me puse a mí Dame un beso que duela, me grita Magdalena Dame un beso que sueña y me derrama en tu tierra Dame un beso en el pecho mientras duela en tus caderas Y mire esa estrella que no volverá Dame un beso que duela, me grita Magdalena Dame un beso que sueña y me derrama en tu tierra Dame un beso en el pecho mientras duela en tus caderas Y mire esa estrella que no volverá Dame un beso que la de 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 Yo me enamoré de ti perdidamente De ti vivo impotente y así Sufrí cuando te fuiste Lloré para olvidarte Pues no sabía vivir sin ti Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo con una mirada, con una sonrisa Ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo con una mirada, con una sonrisa Ya cayó Y con una mirada tengo chiquitita Y por la cara el musica baila Diste recordar Difícil olvidar Para siempre se aprende La lección Amar sin entregarme Curé no enamorarme Por ahora solo quiero libertad Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo con una mirada, con una sonrisa Isas ya cayó Ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo con una mirada, con una sonrisa Isas ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo con una mirada, con una sonrisa Isas ya cayó Asihan Asihan Gracias por ver el video.